Una fractura en la columna vertebral es la causa de la muerte de Victoria Salazar según la necropsia. Estas lesiones coinciden con el sometimiento que policías de Tulum aplicaron a la mujer originaria de El Salvador durante su arresto, señaló el fiscal general de Quintana Roo. La técnica policial de control corporal aplicada y el nivel de fuerza utilizado se realizó de manera desproporcionada, inmoderada y con un alto riesgo para la vida, ya que no fue acorde con la resistencia de la víctima. Los agentes policíacos involucrados, una mujer y tres hombres ya están detenidos. El fiscal del Ministerio Público que conoce del caso ejerció la acción penal en contra de los cuatro policías municipales por su probable participación en hechos señalados por la ley como feminicidio. Fue la tarde del sábado cuando policías municipales reprimieron a Victoria y tras esposarla y poner la boca abajo, una oficial colocó su rodilla sobre la víctima para inmovilizarla. Momentos después dejó de forcejear. Estoy en la avenida La Selva con Faisán, lugar donde la mujer fue sometida por agentes de la policía municipal y que esto ocasionara que habitantes de Tulum se manifestaran. ¡Estamos corriendo responsadores! Basta. Si nosotros no salimos ahorita como estamos acá, siempre nos van a vivir con lo mismo. Este lunes, los policías fueron encarcelados. La mujer policía que puso todo su peso sobre Victoria Salazar y los otros tres que contemplaron sin piedad el mortal sometimiento, enfrentan cargos por feminicidio. Este mismo lunes, hubo más protestas para reprobar el abuso y homicidio. Las manifestaciones tuvieron lugar desde Tulum hasta el Ayuntamiento de Cancún. Exigieron justicia por el asesinato de Victoria Salazar. Israel Herrera, Azteca Noticias. Los cuatro policías están en la cárcel y desde la presidencia de la República, el gobierno del Estado, la Fiscalía del Estado, todos insisten en que no habrá impunidad. Sobre este caso, el Instituto Nacional de Migración informó que Victoria Esperanza Salazar, es el nombre de la víctima, ella salió huyendo de El Salvador, huyendo de la violencia, tratando de salvar su vida y encontró en México una visa humanitaria que le permitiera salir. La visa se la dieron en 2018 por razones humanitarias. Llegó entonces con sus hijas. Llegó a México donde encontró la muerte de esta manera. El Instituto informó además que van a apoyar todos los trámites para la posible repatriación de sus restos. También en El Salvador han seguido muy atentos a toda esta situación, exigen justicia. La madre de Victoria dijo que fue cruelmente asesinada. Ha sido cruelmente ajusticiada por policías en Quintana Roo, México, en lo cual yo pido justicia para mi hija porque realmente no veo yo una causa justificada. Yo pienso que los seres humanos tenemos derecho a la vida independientemente de lo que haya sucedido en ese momento porque yo realmente como madre no le sabría decir cuáles fueron las causales que llevaron a ese atropello de mi hija, pero sí estoy pidiendo justicia. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, condenó también el asesinato de Victoria Salazar a través de sus redes sociales, de su cuenta de Twitter. El presidente salvadoreño exigió justicia y destacó la indignación que ha generado el caso. Además dijo que su gobierno se encargará de la manutención y todo lo que necesiten las hijas de Victoria hoy huérfanas. Son dos niñas que también salieron huyendo de El Salvador. El presidente López Obrador le comentaba, lamentó este incidente, prometió que habrá justicia. Fue brutalmente tratada y asesinada. Es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza. Se va a castigar a los responsables. Ya están en proceso de ser enjuiciados y no habrá impunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!